El primer campus de alto rendimiento del 2022 para la región este, en esta oportunidad, la cual congrega los clubes de Belville, Villa María, San Francisco, los mejores jugadores de esos clubes están hoy acá. Y bueno, la verdad con mucha expectativa, comenzando el año, con muchas ganas de seguir haciendo estos campus con Mariano, que venimos ya desde el año pasado recorriendo las distintas regiones de la Federación, yendo a distintos clubes que nos reciben como sedes para los campus. Y la verdad que sí, creo que el trabajo que venimos haciendo, haciendo un bucho hincapié en tres pilares fundamentalmente, que es darles herramientas para lo que es la gestión emocional, la parte, digamos, física, como quizás se ve, trabajo con bandas elásticas, con pelotas, para hacer movimientos más desde el cuerpo, desde el pivot, desde el swing. Entonces, estamos haciendo también mucho hincapié en los campus. Y bueno, toda la parte de estadística y planificación de los entrenamientos, que es lo que venimos haciendo con el grupo de estos chicos ya más avanzados, de alto rendimiento, creo que está dando sus frutos. Y bueno, estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo desde la Federación. Bueno, cuando empezaron estos campus, quizás viendo allá, a lo lejos del resultado que podían dar, qué balance podemos hacer, cómo los están viendo. Yo creo que ha sido muy positivo. El feedback que nos dan los chicos es muy bueno. Les gusta el tema de también conversar, charlar sobre distintas cosas que le van pasando en los torneos, cosas que sienten, cosas que piensan. Y eso, bueno, nosotros lo escuchamos y les brindamos herramientas para ayudarlos con esa gestión emocional y sus pensamientos y demás. Y bueno, creo que también lo que es la parte técnica y la formación más atlética de los chicos, también está bueno lo que estamos haciendo. De nuevo, haciendo mucho hincapié más en movimientos del cuerpo, y no tanto en posiciones del palo, lo cual, bueno, es una idea, una filosofía de swing y de enseñanza que estamos promoviendo mucho desde la Federación. De nuevo, un movimiento más de giro, centrado en rotación. Así que bueno, los trabajos que hacemos es para eso. Y después, bueno, el tercer pilar, que es la parte de estadísticas y planificación, también es importante para los chicos que ya aspiran a jugar a otro nivel. Así que sí, está bueno, está muy feedback positivo de los chicos principalmente y de los padres. Así que estamos muy contentos. Por último, hiciste hincapié en varias oportunidades de esto, ¿no? Del manejo emocional. Se está trabajando mucho en el deporte con este tema. Y el golf y otras actividades como el tenis, por ahí, son casi centrales. Sí, sí, sin hablar para todos los deportes. Entonces, bueno, con Mariano, cuando empezamos a trabajar juntos en la Federación, pensamos un poco qué es lo que por ahí creíamos que no se estaba enfatizando demasiado, no se estaba trabajando tanto en la Federación. Y nos dimos cuenta que la parte de gestión emocional era algo que había que hacer hincapié. Y la verdad que está muy bueno. Nosotros, por nuestra parte, también estamos aprendiendo mucho. Estamos haciendo capacitaciones al respecto. Y así nos estamos preparando para ayudar mejor a los chicos. Así que está bueno, está muy importante, sin lugar a dudas. Contento porque es una idea que se nace acá en Belleville. Hace varios años que venimos trabajando con muchos elementos. Nos enfocamos más a la atleta, más que al swing de golf. Hacemos niños con un futuro de universitarios, que generen buenos resultados desde la parte atlética y no desde la parte técnica. Le damos un proyecto a los niños para que sepan hacer movimientos sanos, desde el eje, desde el cuerpo y no tanto con las manos. Así que, bueno, la idea es que sea más completa y también lo que a mí me toca es la parte mental. Así que, bueno, contento por la federación confiar en el entrenamiento nuestro y, bueno, sumando. También confiar en el club. Claro, sí, la institución que, como siempre digo, Belleville, abrir las puertas a la federación, a la región, a todo. Las comisiones que pasaron, las que están, es para sacarse el sombrero de lo que están haciendo. La verdad que están bien enfocados y van por buen camino. Así que anhelo y apoyo a que ellos sigan a este proyecto y agradezco desde mi parte dejarme hacer todas estas cosas porque si no fuese por ello no se puede hacer.